El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva está decidido a probar su inocencia y buscar justicia. En su primera entrevista, desde que entró a prisión, dijo que lo mantiene vivo un objetivo, ir tras los líderes de la operación Lavallato, que hoy lo tienen tras las rejas. Estoy obsesionado con desenmascarar a Moro, a Dalaniel y su pandilla, a desenmascarar a quienes me han condenado. Incluso si estoy encarcelado durante 100 años, no renunciaría a mi dignidad por mi libertad. Además de calificar como una farsa el proceso en su contra, aprovechó para remeter contra la administración de Jair Bolsonaro. Hagamos una autocrítica general a este país. No puede ser que esté gobernado por esta pandilla de locos. Con humor, el presidente Bolsonaro respondió a estas declaraciones. El consumo de bebidas alcohólicas está prohibido en la cárcel. Lula tuvo la oportunidad de salir de prisión una vez este año y fue para asistir al funeral de su nieto. Entre lágrimas, recordó este episodio. A veces creo que hubiera sido más fácil si yo hubiera muerto. He vivido por 73 años. Podía haber muerto y haber dejado vivir a mi nieto. La posibilidad de que Lula sea beneficiado con detención domiciliaria se abrió durante la última semana cuando la justicia brasileña decidió reducir su pena de 12 a casi 9 años de prisión.